Damos otra vez la bienvenida a ustedes que están en contacto con nosotras esta tarde. Pase adelante, doctora, de una vez. Vamos a hablar con... Hablemos con la doctora Patrio Valles sobre... Sí, claro, de una vez. Hablemos con la doctora Patrio Valles sobre el tema del beneficio del baño caliente. Si es que hay algún beneficio. Hay beneficios. Hay ventajas y hay desventajas. Mira, mira, Patria, yo me he pasado el mes entero expuesta a temperaturas extremas para la normalidad nuestra y la piel me lo está cobrando caro. O sea, yo estuve en Alemania y después estuve en Orlando y en ambos sitios. Bueno, el de Alemania eran temperaturas de 3 grados y en Orlando llegó a registrarse una temperatura de 18 grados, pero el cuerpo me lo reclama. Claro, porque no estamos acostumbrados a eso. Y una súper resequedad. Y una súper resequedad, independientemente de que yo me estuviera poniendo aceite de baño, que se supone que debe... No, aceite y crema, las dos cosas, que se supone que debe humectarme todavía más. Pero hasta las uñas están afectadas. Sí, sí, eso pasa. Pero eso cuando uno viaja, tú vienes como... O sea, depende del tipo de piel, te favorece o no te favorece. Una persona que tenga piel grasa, por ejemplo, se le mejora el acné, mejoran una serie de condiciones cuando está bajo esos efectos de ese tipo de clima. Las personas de piel normal, a piel seca, pues tienden a resecarse muchísimo más y sus necesidades de agua, por ejemplo, de hidratarse son mayores. Sí, sí. Que a veces uno se descuida porque como está en el frío, tampoco te da mucho deseo de tomar agua. Claro. Pero si la hidratación se necesita y el frío, pues reseca, produce como si fueran quemaduras. Como si fueran quemaduras. Como el sol te quema, así mismo te quema también el frío. Por eso, por ejemplo, la gente que va a esquiar tiene que protegerse mucho porque tanto la piel se reseca por el frío como el sol quema y también produce fotodaño. Produce fotodaño como si estuvieras en la playa acostado tomando el sol. Tú lo notas en la gente de la sierra de aquí, en los serranos, en la gente de San José de la Mata, de Ocoa, de Constanza, de Jarabacoa, tú les notas la piel quemada. Sí, la piel roja. Y es porque al tener la temperatura bajita, tú no te das cuenta de lo del sol y de hecho te expones para calentarte. Claro, ahí tú buscas el solecito. Así como nosotros rechazamos el sol cuando tenemos calor, así como cuando estás en una temperatura muy fría, pues tú buscas la mesa para sentarte donde hay un solecito. Donde hay un solecito. Para que te alente un poquito. Sí, entonces ahí uno se descuida sin usar la protección adecuada y si la piel se puede resentir. Pero el frío en sí deshidrata. Entonces deshidrata el tejido y por eso es que la piel se ve seca, incluso las uñas como tú dices. El pelo, por ejemplo, cambia mucho cuando tú estás en una... Que todo el mundo te dice lo contrario. Tú dices, ay, el frío pone la piel espectacular y suave y en el frío todo el mundo tiene el pelo láseo. Claro, exactamente. Todo el mundo tiene el pelo láseo. Eso en el trópico que tú estás, Simba. Sí, sí, sí. Tú viajas y cuando llegas ese avión va a la puerta aquí y todo. No, vamos a estar claros. Cuando tú vas cruzando por el gate a coger tu avión. Doctora, hasta los morenitos nos ponemos rosaditos, nos ruborizamos en el frío. No se descurde. Claro. Mira, hablemos de los beneficios del baño caliente. Mira, hay controversias en cuanto a los beneficios y qué tipo de baño no debe darse. O sea, qué tipo de... qué temperatura es la ideal para el baño. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. El baño caliente realmente tiene quizás más desventajas que ventajas. Pero si ayuda... Caliente como papel un pollo. Y caliente, exacto. Hay gente que se baña caliente para papel un pollo. Yo conozco a alguien que plancha la ropa cuando se baña. Con el vapor. Claro, la cuelga en la ducha. Y el vapor. Ay, bien, es como un pollo. Entonces... Eso no baja la presión, doctora. Exacto. Eso te iba a decir. La temperatura del agua caliente produce un efecto de relajación. Exacto. Que puede ser muy beneficioso. O sea, al final del día, por ejemplo, relajarte. Eso te va a ayudar porque produce una vasodilatación. Y eso sí disminuye un poco el nivel de la tensión arterial. Hay que tener cuidado con eso, de que no sean muchos. Esos baños, por ejemplo, de inmersión en agua muy caliente, pues sí te pueden, al final, producirte una baja de tensión importante. Yo te puedo decir que en toda mi vida me he dado un baño sauna. Uno me di. Yo no puedo. Y me voy a repetir porque me sacaron desmayada. Exacto. Entonces, todo eso, por ejemplo, cuando te vas a dar un baño sauna, es importante tomar en cuenta el tiempo. Ok. No es para... Bueno, hay letrenos que te indican no más de 10 minutos. Exacto. Hay gente que dura 60 y hasta más. No, porque hay que desintoxicarse. Bueno, yo viví la experiencia de un baño turco porque teníamos una invitación en una boda en Turquía y parte de las actividades era un baño turco. Pero yo entraba y salía, entraba y salía porque la verdad es que yo no resisto ese calorazo. Me baja la presión. Sí, y el baño turco que es mucho, la mayoría de las veces es sin vapor, es un baño en calor seco. Exacto. Y produce más daño en cuanto a la baja de los niveles de tensión arterial y demás. ¿Tan incómodo? El baño de vapor es un poco más agradable y te aporta un poco más de humedad. Ayuda a mejorar o a limpiar mucho más las impurezas de la piel porque dilata los poros y eso hace que muchas impurezas salgan. Lo ideal en la mayoría de estos casos es tomar un baño de vapor o un baño turco y después tomar un baño frío. Fíjate que se utiliza mucho en muchos espas. Y no se paman, doctora, después. Ay, no, como va a paman, doctora. Ah, hemos visto casos. Pero todo depende del grado de calor que tú tomes. Pero realmente si lo haces de esa forma, o sea, hacen los baños alternos. Porque cuando tomas el baño caliente, tus poros se dilatan, salen bacterias. Cuando tomas el baño frío, tus poros se cierran, se sellan. Entonces eso permite que esos efectos beneficiosos pues verdaderamente mejoren la piel. Incluso en Suecia, por ejemplo, tienen una tradición muy... De nadar. Muy arraigada. En el frío. De nadar en el frío. Y ellos tienen, por ejemplo, usan el de entrar al baño turco, al baño sueco, que es un baño de vapor así con calor. Y salen y se dan vueltas en la nieve para sellar esos poros. O hacen... Allá no se paman, eso es aquí, eh. O hacen los baños de inmersión. Hacen incluso... Es un deporte que se practica en invierno en que nadan en agua helada. Y en el caso, por ejemplo, doctora, de las personas que sufrimos de dermatitis atópica. O sea, ¿es o no ha recomendado el agua caliente? En el caso de la dermatitis atópica, el agua hay que tener limitaciones. O sea, los baños largos no convienen. Un baño con una agüita templada, sí te ayuda. O sea, no debe ser agua ni muy fría ni muy caliente en estos casos. Y deben ser baños cortos. Eso es lo más importante. En los casos de dermatitis atópica, los baños con solución salina, por eso los baños de mar, ayudan mucho porque son mucho más hidratantes. En estos casos, eso sería lo más beneficioso. Y utilizar jabones que sean poco detergentes. O sea, utilizar jabones de detergente para zonas específicas donde hay mayor sudoración, donde se necesita una mejor higiene, pero en la zona de la parte de la extensión general del tejido, pues lo ideal es usar un jabón suave o un sindet, que son esos que son lociones limpiadoras que no contienen jabón. Una cosa, Patria. ¿Qué tan recomendable es esa costumbre nuestra? Esto viene a raíz de un artículo que yo me encontré, que hablaba, y ya eso es un tema para nuestro otro programa de esta semana, del baño. La diferencia que hay en el baño para oriente y para occidente. En el caso de este artículo, era un artículo que traía el periódico El País, hablaba de que el tema de la frecuencia del baño es un asunto de una inducción mercadológica de los fabricantes de jabones y productos para el baño. Que no es verdad que hace falta que usted se bañe dos veces al día. Eso depende mucho del clima. Por ejemplo, nosotros que vivimos en un clima muy caluroso, donde sudamos, cuando usted levanta y amanece sudado, y después en el día suda, el baño frecuente se ha instituido por una necesidad, digamos, ambiental. Hay países donde tienen climas muy extremos, temperaturas, por ejemplo, muy frías, donde la piel se reseca mucho, y entonces ellos sí se reservan el baño más limitado. Pero también tienen mucho menos sudoración, o sea, sudan menos. Entonces, el olor que despiden no es, o sea, puede aguantar que tú puedas darte una ducha al día. Lo más importante es saber que las duchas, o sea, es la diferencia entre tomar una ducha simple o hacer un baño de inmersión, en que ya sí se necesita más, hay mucho más contacto con agua y todo eso, entonces sí va a detrillar un poquito más la piel. Pero en el caso de, yo entiendo que puede haber como en todo, pero dependiendo del clima es necesario. Hay culturas, por ejemplo, la cultura oriental, ellos tienen un sistema de higiene, de organización, de muchas cosas que son muy diferentes a las nuestras, porque sus necesidades son distintas, las pieles de ellos son distintas, y el clima en que viven es muy seco, por ejemplo, nosotros tenemos un clima muy húmedo, entonces no es solamente que hace calor, es que sudamos. Es que sudamos. Entonces, eso despide un olor característico, entonces necesitamos. Y el uso, yo, particularmente yo, después que yo, yo me voy de viaje, acabo de incluir en mi bolsito de viaje, un guante, porque yo siento como que yo no me baño igual, que cuando yo, que como yo, cuando yo estoy en mi casa, entonces. O será que las herramientas que tú tienes en tu casa, no las tienes donde tú vas. Bueno, fundamentalmente el guante, fundamentalmente el guante, entonces hace falta restregarse tanto la piel, la combinación de un jabón que puede ser abrasivo, un guante abrasivo y el agua caliente, ¿cuál es el resultado? ¿Estoy cuidando mi piel o estoy agrediendo mi piel? Con la combinación de esos tres elementos, que muchísimas mujeres que me están oyendo, de seguro que lo usan. Sí, yo pienso que estás agrediendo tu piel, o sea, el usar el guante o alguna esponja para lavarse, eso es importante, sobre todo, no quizás en cada baño que haces, ok, pero una vez al día, si es una esponja suave, o cada dos o tres veces por semana, pues sin hacerte un buen baño, restregándote, para exfoliar, así como uno se exfolia la cara, que utiliza esas cremas granuladas para exfoliarse, eso mismo hace una toallita, o un guante, pero el guante este que es abrasivo, que es como pollita, que es abrasivo, un musú, o un musú, o un musú, sería lo ideal, está muy escaso, pero cuando ya parece, no hay como de temporada musú, lo venden en los semáforos, si, hay como de temporada, todo eso que yo me baño, yo tengo uno ahí, cada tiempo uno debería, hacerse una exfoliación corporal, corporal, una vez por semana, puede ser interesante, hacérselo uno en su casa, si hay una exfoliación profesional, pues una vez por mes, puede ser ideal, después de ese baño, que me pongo, ¿cuál es la diferencia entre crema y aceite? Mira, cuando la piel es muy seca, la crema se absorbe mejor, la crema, tiene un mayor poder de absorción, el aceite, sella, y ayuda como a sellar, para que la piel, retenga más esa humedad, igual por ejemplo, los bálsamos, cuando una persona tiene una piel, por ejemplo, las pieles atópicas, que son pieles que tienden a ser muy secas, hay las cremas que son humectantes, vienen cremas hidratantes, emolientes, y vienen cremas, y vienen otras que son en bálsamo, el bálsamo es como más aceitoso, y eso permite una hidratación, y como sellar, esa piel que está seca, para que mantenga esa humedad, durante más tiempo. ¿Cuál entonces sería la diferencia, entre crema, leche, bálsamo y aceite? Eso va por los vehículos, que se utilizan para la preparación, y además, la consistencia de cada uno, y la necesidad de cada uno, las lociones, por ejemplo, son las más ligeras, hay personas que no les gusta, sentirse la piel untuosa, entonces una loción, te hidrata, se absorbe, más rápido, se absorbe más rápido, y no te deja la piel, untuosa, para tu colores de tu ropa, o estar durante el día, la crema, ya produce un efecto, más hidratante, más hidratante, y tarda un poquito más, en absorberse, y cuando hay una persona, que necesita, porque su piel es muy seca, es lo recomendado, cuando ya hay una condición, en la que hay una resequedad excesiva, por el motivo que fuera, entonces, un bálsamo, que es más grueso, es más como tipo vaselina, como tipo vaselina, digamos, es como más gruesa, entonces, eso produce, una hidratación mayor, por ejemplo, los pies resecos, en un pie reseco, tú te pones una loción, y prácticamente, no lo va a identificar, como que le estás haciendo un tratamiento, no le estás haciendo nada, si te pones una crema gruesa, o un bálsamo, entonces sí, la hidratación va a ser mucho mayor, doctora, nosotros tenemos que hablar, con la doctora, de los pies, de pie, coda y rodilla, Michael, voy un momentito contigo, a publicidad, pero no me quiero oír, señores, 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 déjenme contarles, este cuerpo humano, que está aquí, se hizo un regalo, de navidad, pero que se lo merece, y me lo compré con tiempo, un colchón, un colchón, pero, adivinen que, nos no, varias personas van a disfrutar, de ese regalo, yo me lo regalé a mí, mi colchón mío, de mi propia propiedad, con sus beneficios colatraos, señores, 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 no hay forma, la primera vez que me acosté en el colchón, me acosté a las cuatro de la tarde, y me levanté, a las cinco y media de la madrugada, aunque ya haya pasado viernes negro, todavía, hay muy buenas ofertas, en Home Gallery, hay muy, muy, muy buenas ofertas, en Home Gallery, lo siento, la pieza de la mariposa, no, no había más, se fue para mi casa.